La Comisión de Ética y de Ontología del CECOBA ha publicado el primer informe confeccionado en España sobre ética enfermera en el contexto de la pandemia y que lleva como título Aspectos éticos de la enfermería en la crisis de pandemia por COVID-19. María Isabel Castelló, vicepresidenta del CECOBA y cabeza de la comisión, explica la iniciativa. Surgió a petición del propio gabinete de crisis o de la Junta Permanente del Consejo de Enfermería. Pensábamos que era necesario y oportuno hacerlo, que ojalá lo hubiéramos hecho antes, pero la mayoría de personas que formamos parte de la comisión trabajamos de enfermeras al pie del cañón. También es verdad que la experiencia que ha habido durante este mes y medio de confinamiento y de estrés, de trabajo y de tragedia, por desgracia, nos ha hecho tener la estrategia de ver dónde se encontraban los dilemas éticos. El informe se divide en dos bloques, uno en el que se tratan los conflictos éticos y propuestas de resolución y otro para orientaciones éticas. Uno aborda los conflictos más habituales, más cotidianos que ha tenido y que está teniendo la enfermera y, de alguna manera, el informe enfoca un poco cómo orientar cuando uno se pondrá ante ese conflicto, ante ese dilema de cara a su trabajo. Luego hay otra segunda parte, bueno, hay muchos más conflictos, pero luego hay una segunda parte donde lo que abordamos son los aspectos éticos que no deben de olvidarse nunca, o sea, orientar a la enfermera y decir, mira, esto es lo que nunca puedes dejar, porque son derechos que tienes también como profesional, no sé, desde el apoyo emocional, desde los valores éticos incluidos en el desarrollo de tu trabajo, puedes hacer lo que tengas que hacer en una UCI, en unas urgencias, con un paciente COVID, con un paciente no COVID, pero sin perder tus perspectivas, tus valores éticos, que vienen regulados en un código dietológico que tiene la enfermedad de la comunidad valenciana. Un texto divulgativo con el que proporcionas la mayor calidad en el cuidado y la máxima competencia técnica regida por la comprensión y cercanía hacia el paciente y entorno más cercano. En el último punto abordamos el tema de defender los derechos de los pacientes, las enfermeras tenemos la obligación de defender también los derechos de los pacientes y ahí, por ejemplo, abordamos un tema que es el tema de la dignidad, la dignidad que tiene el paciente por el mero hecho de ser persona, incluso cuando deja de tener vida, es decir, cuando está de cuerpo presente, también el cuerpo de esta persona tiene el derecho a ser respetado con toda la dignidad que merece como si hubiera estado viva. En fin, se aborda una serie de cosas que yo creo que es muy interesante de leer. La Comisión de Ética y de Ontología considera que el cuidado de las personas está por encima de todo y que en este tipo de escenarios es cuando la profesionalidad aflora y conduce hacia una atención más humana, resaltando los principios y valores éticos y deontológicos de la disciplina enfermera.